hola mis amigos les habla el cóndor de la montaña en uno de sus andares en las aventuras hoy vamos al cumpleaños del tío carme el tío carme está de cumpleaños y vamos para allá él no sabe que vamos a llevarle un tamborito le vamos a cantar una canción le vamos a cantar feliz cumpleaños y aquí está la sobrina también y el hijo que van para allá ahí saluden allá van a cantarle el tamborito él no sabe que vamos para allá con el tamborito así que nos encaminamos para allá y vamos a disfrutar de todo lo que va a pasar allá así que vamos con el tío carme entonces sí que sigan vamos para allá vamos 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 agarrémoslo para allá ya estamos ser cerquita de la casa del señor rosé del carmen y vamos a llegarle con las mañanitas así que cautelosamente vamos a llegarle con las mañanitas para darle la sorpresa así que vamos para allá vamos para allá estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti despierta amigo despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate amigo mío mira que ya amaneció celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso que su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón y tranquilo su fiel corazón viva viva feliz en el mundo sin que nadie perturbe su mente le pondremos un laurel en su frente con las conchas y perlas del mar apague la luz porque van sin luz estas nochecitas en la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas todos te cantamos te felicitamos en este tu día te acompañaremos todita la noche viva la alegría danos un abrazo feliz danos un abrazo formal que la noche sea para ti y para nosotros ideal casi nadie quiere tomar casi nadie quiere beber saca la botella pa' ver que lo que nos vas a invitar con jazmines y flores te venimos a cantar hoy por ser día de tus santos te venimos a cantar y anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos la edad se le vino encima con trampía y vino tinto viejo mi querido viejo viejo mi querido viejo ahora ya camina lerdo como perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo viejo mi querido viejo ahora ya camina lerdo como perdonando el tiempo vamos todos yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo más fuerte yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo una vez más yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo soy tu silencio y tu tiempo otro aplauso aplausos